Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a este seminario web sobre seguridad. Este es un seminario organizado por el proyecto Conservando Juntos de Internews. Mi nombre es María Clara Valencia y soy la editora de Amazonía del proyecto. Conservando Juntos es una iniciativa financiada por USAID y que trabaja en alianza con Wildlife Conservation Society. Es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y sus redes regionales para conservar la biodiversidad y prevenir los delitos ambientales en la Amazonía, particularmente en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Dentro de esta estrategia, nosotros buscamos fortalecer los medios de comunicación, las redes de periodistas y las organizaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales para fomentar el compromiso cívico-activo de manera que la sociedad civil aumente su eficacia a la hora de promover, exigir y supervisar al gobierno del sector privado en materia de transparencia y delitos ambientales. En este momento y hasta el 1 de diciembre, tenemos abierta la convocatoria que busca subvencionar historias periodísticas. Nosotros ofrecemos subvenciones de entre 1.500 y 2.500 dólares americanos, además de un acompañamiento cercano de mentoras y mentoras con mucha experiencia. Esta convocatoria está abierta a periodistas para que quieran producir reportajes transnacionales sobre delitos ambientales en la región amazónica, sobre las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, en Colombia, Ecuador y en el Perú, y sobre también las posibles soluciones. Pero, como reportear en la Amazonía es cada vez más peligroso, pues tenemos interés en hablar del tema y en hablar de las amenazas que enfrentan también los periodistas a la hora de cubrir estos temas en el territorio. Por eso hoy reunimos a un grupo de expertos y expertas en el tema de seguridad en el periodismo, porque nosotros queremos que quienes postulan a nuestras becas y quienes trabajan en la región en general tengan planes de seguridad robustos que les permitan garantizar su seguridad y la de sus fuentes. Hoy nos acompañan entonces para hablar de este tema Viviana Yanguma, comunicadora social y periodista, que desde hace cinco años trabaja en la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia, monitoreando las violaciones a la libertad de prensa y liderando estrategias de incidencia para la protección de periodistas y realizando talleres sobre autoprotección física y digital. Ella se ha formado en Derechos Humanos y Género y ha co-creado guías y protocolos para la atención de las violencias basadas en género contra las mujeres periodistas en Colombia. Bienvenida, Viviana. Tenemos también a Diego Casar, periodista y antropólogo visual, docente y cantante. Él es director y editor general de la revista La Barra Espaciadora. Es miembro fundador de la Fundación Periodistas Sin Cadenas en Ecuador. Diego obtuvo el Premio Nacional Jorge Mantilla Ortega en 2019 y 2022. Fue finalista del Premio GAO en 2019 con la investigación Frontera Cautiva, realizada por una veintena de periodistas de tres países y semifinalista de la misma convocatoria del Premio GAO por su serie de reportajes titulada Abacá, esclavitud moderna en los campos de Ecuador. Un trabajo coproducido con la periodista Susana Morán. Además, es ganador de la beca 2021 del Rainforest Journalist Fund de Pulitzer Center. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Con nosotros está también Manuel Novik, periodista radicado en Quito, Ecuador. Manuel es miembro de la revista Plan B. Ha trabajado en diversos reportajes periodísticos como medio ambiente, urbanismo, política, crimen organizado, pesca ilegal e inmigración, entre otros. Manuel tiene experiencia en edición multimedia, periodismo de datos, redes sociales y cobertura de noticias en directo. Ha publicado artículos en más de cinco medios de comunicación locales e internacionales. Bienvenido, Manuel. Gracias, María Clara. Hola con todos. Bueno, y pues estaba prevista la presencia también de Adriana León, que es una experimentada periodista directora del Área de Libertades Informativas de la Organización de la Sociedad Civil, Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, con sede en Perú. Pero pues desafortunadamente Adriana no nos puede acompañar hoy por temas de salud. Le deseamos pronta recuperación y ojalá la próxima vez sí podamos tenerla acá con nosotros. Y bueno, con esa presentación les doy de nuevo la bienvenida a todos quienes están hoy conectados y también a nuestros panelistas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos entonces a empezar con sus intervenciones. Cada uno va a hacer una pequeña intervención y luego tendremos un espacio de conversación. Recuerden, por favor, que para este primer espacio cada uno de ustedes tiene un máximo de 10 minutos. Yo voy a estar monitoreando el tiempo. Invito a las personas que están conectadas a que nos envíen sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Ahí vamos más adelante a responder todas sus inquietudes con ayuda de nuestros invitados. Y bueno, vamos a empezar en este espacio que espero sea rico y provechoso para todos y para todas. Y entonces vamos a arrancar con Viviana. Adelante, Viviana, con tus 10 minutos. Hola, bueno, muchas gracias, muchas gracias por abrir este espacio. Quiero empezar diciendo que hablar de autoprotección en el periodismo es un asunto de mucha relevancia, sobre todo porque pues estamos en un contexto en el que la violencia contra los periodistas en la región, en Latinoamérica, pues ha venido en aumento en muchos de los países. Entonces creo que hablar de este tema es muy oportuno. Gracias por eso, gracias a las personas que están acá interesadas en el tema. Y bueno, justo yo quiero un poco dar como una introducción sobre por qué es importante hablar de este tema, pero también qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de poder hablar de autoprotección y poder empezar a crear nuestros protocolos o planes de seguridad en torno al cubrimiento que vayamos a hacer y que pueda ser potencialmente riesgoso para quienes van a hacer la reportería. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de autoprotección hablamos de varios frentes. Hablamos de autoprotección en términos físicos, pero también digitales, psicoemocionales y jurídicos. Cada uno de estos ámbitos o frentes es un mundo y tiene unas particularidades muy específicas también, pero que se complementan también mutuamente porque la seguridad o la autoprotección es una cadena. Es una cadena que se va llenando de eslabones y que van permitiendo que podamos incorporar acciones en el día a día que nos permitan minimizar algunos riesgos, mitigar el impacto de las situaciones en nosotros y sobre todo poder estar mejor preparados y preparadas para afrontar algunas de esas situaciones de riesgo. En ese sentido, entonces, creo que quiero compartirles, antes de que lo olvide, una serie de recursos que creo que pueden ser complementarios a lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, voy a dejarlos en el chat. Justo traté de buscar como algunos recursos que puedan abarcar todos estos frentes que les menciono. Creo que lo único que me faltó fue seguridad jurídica, pero bueno, en la página de la Fundación para la Libertad de Prensa tenemos algunos manuales también sobre este tema que seguramente les va a llegar a interesar por si quieren investigar un poco más de esto. y quiero traerles un poco para ilustrar la importancia como de hablar de sistemas de autoprotección un par de cifras de Colombia, de qué está pasando en Colombia y específicamente qué está pasando en temas de cubrimiento de la Amazonía en Colombia. Actualmente, desde 2019 hasta 2023, en la FLIP hemos registrado 44 ataques contra la libertad de prensa en el país, todos relacionados con periodistas que estaban cubriendo algún tema en la zona de la Amazonía en Colombia, ya que nosotros tenemos una zona que tiene selva en seis departamentos del país, entonces es una zona, por supuesto, bastante amplia, ¿no? Los temas que estaban cubriendo estos periodistas que fueron agredidos son principalmente temas relacionados con políticas ambientales, con deforestación, reclutamiento, también con temas pues en general como el accionar de grupos armados ilegales en estas zonas y también temas relacionados con, digamos, defensa de los derechos humanos en estas zonas, ¿no? Como liderazgos que están defendiendo temas de medio ambiente, pero también pues defendiendo otros tipos de derechos que pueden estar involucrados como en esta zona. Y menciono esto porque creo que parte de empezar como a identificar un poco los riesgos a los que nos podemos exponer y poder crear como unos planes de acción frente a esos riesgos, pues parte de poder leer el contexto, ¿no? Esa es una de las como elementos principales cuando hablamos de crear unos protocolos de protección y es poder entender el contexto, ¿qué está pasando allí? ¿Qué ha pasado con personas que han estado investigando temas similares al mío, ¿no? Con otros periodistas, pero también qué está pasando con los liderazgos sociales, con los activistas, o con otro tipo pues de personas que puedan estar trabajando alrededor de temas que yo voy a estar cubriendo. Y traigo justo también algunos de los tipos de ataques que son más frecuentes en esta lógica también, ¿no? De que podamos entender entonces qué es lo que me podría a mí pasar si entro yo a cubrir estos temas en estas zonas, ¿no? Algunos de los ataques a los que los periodistas se ven más expuestos acá en Colombia son hostigamientos o acosos, ¿no? Por parte de grupos armados ilegales, pero también por algunos particulares con intereses en los temas que los periodistas o las periodistas trabajan. Amenazas, pues amenazas de muerte contra los periodistas, pero también contra sus familias. Y estas amenazas y estos hostigamientos suelen derivar en desplazamientos forzados de estas zonas, ¿no? Los periodistas, sobre todo los periodistas que están allí localmente, pues, y están cubriendo estos temas de manera local, pues deben desplazarse de estas zonas. Quienes llegan, digamos, de otros lados a cubrir lo que está pasando allí, pues generalmente lo que pasa es que no pueden volver a ingresar a estas zonas, ¿no? Porque muchas de las amenazas, lo que, las condiciones que ponen es que las personas no pueden ingresar otra vez a estos territorios a hacer este cubrimiento que estaban haciendo. Pero también hay otros tipos de, digamos, dificultades que no necesariamente ponen en riesgo la vida y la integridad que nosotros hemos visto mucho y es las obstrucciones al acceso a la información. Entonces, muchos de los trabajos que se hacen alrededor, pues, de lo que pasa en esta región, pues necesitan, digamos, unos datos, estadísticas, ¿no? Como poder consultar con autoridades de información y lo que hemos visto es que suele haber una obstaculización de las entidades públicas, de las autoridades con información, pues, para brindar datos o para ser como transparentes con los datos que están manejando frente a recursos, pero también a políticas, ¿no? Como a todo lo que pueda implicar pues la gestión de las autoridades en la zona de la Amazonía sobre todo relacionada pues con temas medioambientales y de seguridad. Esto, como les decía, es importante poder tenerlo en cuenta porque nos puede dar una lectura de, entonces, ¿cómo puedo o qué amenazas mejor puedo yo identificar en mi trabajo cuáles pueden ser los factores de vulnerabilidad, ¿no? Y con estos dos yo ya puedo empezar a construir un poco planes de acción alrededor de eso, de cómo mitigo yo esta amenaza que puede existir, cómo trato yo de fortalecer mis capacidades para poder afrontar estas vulnerabilidades que tengo yo allí y algo muy importante es poder revisar también factores de riesgo diferencial, ¿no? Yo soy periodista pero además soy mujer, soy periodista pero además pertenezco a una comunidad étnica, a una comunidad afro, ¿no? Esos factores de interseccionalidad también me arrojan a mí unos riesgos que pues debo mapear y poder eso, crear como unas rutas de acción. Es un poco para, como la parte inicial, ¿no? De la lectura o de la creación de este plan. Lo siguiente es justo entonces cómo creo yo esas rutas, ¿no? Lo que nosotros siempre recomendamos es que pueda haber una lectura de las redes de apoyo que yo tengo en ese momento, entonces redes de apoyo hablándolo en autoridades, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de mi comunidad, familiares, colegas, ¿no? Todas las personas o grupos de personas que puedan estar en disposición y que puedan tener la capacidad de ayudarme a mí en X situación que yo pueda identificar en la que necesitaría algún tipo de ayuda, ¿no? Ya sea económica, una asesoría jurídica, una asesoría de protección, una interlocución con autoridades, ¿no? Eso, crear planes de acción es fundamental para poder reaccionar de una manera, digamos, mucho más oportuna. Y ya, para terminar, quiero traer como cuatro recomendaciones que yo quisiera como dejar un poco acá en la conversación. La primera es que es muy importante identificar los tipos de los potenciales agresores que pueden haber para mí, dependiendo del tema, el contexto y, digamos, las afectaciones que pueda haber para las personas de acuerdo al tema que yo estoy investigando, ¿no? ¿Quiénes son? Actores del conflicto, entidades públicas, grandes empresas, ¿no? Identificar. Eso es muy importante. Luego, y muy importante identificar si el acceso a la zona en la que yo voy a ingresar a hacer reportería es un acceso controlado o no. si yo debo entrar con algún liderazgo de la comunidad, con una persona que esté allí, ¿no? O si debo pedir algún tipo de permiso, eso es supremamente importante antes de poder ingresar a estas zonas. Luego, revisar las condiciones geográficas. La Amazonía es una, pues, es un terreno difícil, complejo, ¿no? Entonces, poder familiarizarse con las condiciones geográficas es muy importante, con fuentes que estén allá o con personas que hayan ido antes. Importante también tener contacto con periodistas que hayan tenido esta experiencia previa de cubrimiento allí o con fuentes que vivan en esta zona, ¿no? Y lo último, monitoreo de comunicaciones, una herramienta supremamente importante, que siempre haya alguien que pueda estar monitoreándome mientras yo estoy haciendo reportería, entrevistas, ¿no? O algún tipo de visita a la zona porque, pues, es allí donde es en esta, en este uso de protocolo de comunicaciones que pueda haber una respuesta más rápida en caso de que estemos en una situación de riesgo. Como la Amazonía suele ser una zona con tan poca conectividad, ¿no? Es muy importante poder buscar y analizar cuáles son las formas que yo puedo tener para comunicarme en caso de que me falle el teléfono, los datos, ¿no? Eso es muy importante poder revisarlo antes de salir, garantizar un mínimo de comunicación, yo diría que es una herramienta como de autoprotección indispensable para este tipo de cubrimientos. Eso es. Creo que acabé a tiempo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Viviana. Yo quisiera destacar de lo que tú dijiste varios aspectos, todo muy interesantísimo, pero quisiera destacar varios aspectos como el tema de que la, ¿no? Las amenazas, los riesgos a la seguridad son como multidimensionales, ¿no? Hay un montón de amenazas distintas desde la seguridad física, jurídica, la seguridad digital, en fin, ¿no? Y todas esas, el periodista, los periodistas, digamos, deben tenerlas en cuenta a la hora de planear sus reporterías. Pero además, digamos, quisiera destacar esas acciones que tú planteas, ¿no? Acerca de las redes de apoyo, ¿no? De la del tema de identificar los agresores antes de ir a terreno, ¿no? Y de identificar cómo ir a la zona, además de tener temas de comunicación, ¿no? Para poder, para poder, pues, comunicarse en cualquier, en cualquier circunstancia, pues, que nos ocurra en el territorio. Muchísimas gracias, Viviana, por esta intervención. Más adelante vamos a seguir profundizando sobre esas recomendaciones que nos estás dando. Pero por ahora, entonces yo quisiera darle la palabra a Diego y voy a tener una presentación que Diego preparó para justamente para sus 10 minutos. Entonces, dame un momento, en un momento, por favor, y compartimos la presentación de Diego que aquí está y adelante. Muchas gracias, María Clara. Gracias, Viviana, por tu intervención y saludos a todos. No veo la presentación, no sé si es que la están viendo ustedes. Yo tampoco la veo, sí, justo iba a decirlo. Es decir, aparece que la estás compartiendo, María Clara, pero no la veo. Aparece que está compartiéndose, pero no aparece la imagen, ajá. Ah, mira, qué curioso. Vamos a volver a intentar. A ver, en este momento, ¿la pueden ver? No. No sé por qué de pronto tú nos puedes ayudar, Eduardo, que es la persona que está aquí detrás de cámaras, porque la verdad no sé por qué, porque aparece como que estuviera compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, no, no lo sé. ¿Por qué no aparece la presentación? Vamos a hacer un último intento. A ver si de pronto ahí aparece. Ahí, ahí apareció, sí. Listo, perfecto. si la podríamos poner al inicio, por favor. Ajá, bueno, voy a tratar de hacer si la... Un momento, por favor. Vamos a quitar el compartir y volvemos a cogerla desde el inicio. Gracias. Aquí me confirman si la pueden ver. Se ve, ¿sí? Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias, María Clara. Yo voy a presentar un contexto de lo que ocurre en Ecuador con respecto a las coberturas periodísticas y vamos a entender por qué vamos a hablar de la Amazonía y cómo han evolucionado los riesgos en los últimos años. Es una región en crisis, evidentemente, y Ecuador es parte de esa región en crisis y yo quiero partir de un episodio que es lo que ustedes están viendo enfrente, el secuestro y asesinato de Paul Rivas de Efraín Segarra y Javier Ortega en 2018, que sin duda marcó un sisma en la historia del periodismo en Ecuador porque demostró que había muchas vulnerabilidades que tanto la prensa como las instituciones del Estado no habíamos medido lo suficiente y acciones que de alguna manera no tomaban en cuenta medidas de seguridad o protocolos de seguridad necesarios dado que ya había indicios de violencia o de amenazas que eran evidentes pero que no supimos reaccionar a tiempo. Entonces, en 2018 quiero marcar como este momento que determina una nueva realidad para el periodismo en Ecuador para las coberturas de riesgo y podemos continuar con la siguiente lámina. Hasta este momento lo que hemos reportado solamente en 2023 es más de 257 amenazas en contra de periodistas en el país y la mitad de esa cifra corresponden a amenazas de muerte en contra de periodistas. Esta evolución es aceleradísima porque lo que tenemos son cinco años de un escenario de impunidad cultivado por las instituciones del Estado y que repercuten en la realidad que estamos viviendo ahora en Ecuador para hacer coberturas. La siguiente, por favor. En este momento tenemos solo en la medición de octubre estas cifras de amenazas y quiero resaltar sobre todo el hecho de que hay agresiones a medios y de que estas agresiones a medios si podemos avanzar se concentran en medios digitales. Las agresiones a medios digitales implican varias razones, implican varias circunstancias. Una de ellas es que la emergencia de medios digitales responde a una cuestión de precariedad muy profunda también que se ha incrementado aceleradamente en el país y que lo hemos tratado de monitorear a través de informes que publicamos en la Fundación Periodista Sin Cadena sobre cómo se está ejerciendo periodismo sobre todo en las provincias del país, es decir, en el interior del país. Lo alarmante de esto es que las agresiones más comunes al menos en el periodo de octubre de 2023 ya se constituyeron en las amenazas de muerte. Ya no solamente las descalificaciones o estigmatización en contra de periodistas por parte de discursos del poder político, etcétera, sino que ya se concentran en amenazas de muerte. El siguiente, por favor. Esto evidencia un nivel de riesgo creciente y acelerado y evidentemente esto nos propone, como decía, perdón, solamente para seguir con la lámina, los medios digitales se convierten en los más atacados por esta relación de precariedad y creación de medios pequeños, digitales, muchas veces en portales, de cuentas o de redes sociales, pero son precisamente estos los medios que están cubriendo zonas periféricas en Ecuador, que están atendiendo necesidades locales, necesidades mucho más, sí, digamos, de poblaciones minoritarias en cuanto a habitantes, ¿no? Y eso también implica que hay una agenda que en las ciudades principales no está mirando lo que está ocurriendo en las agendas locales. El siguiente, por favor. En este sentido, en los últimos cinco años, que es lo que yo he utilizado como un periodo para hacer el análisis, tenemos ya a nueve periodistas exiliados en menos de un año, no termina el 2023 y tenemos nueve periodistas que han tenido que salir en contra de su voluntad de nuestro país por recibir amenazas en contra de su vida y tres de esos nueve periodistas son periodistas amazónicos. Esta evolución demuestra algo que es también muy relevante y preocupante y es que la Amazonía ecuatoriana, si bien históricamente no ha estado en la palestra o en la atención de medios y de autoridades durante décadas, últimamente se está convirtiendo en un foco de atención precisamente por el incremento de la violencia, el incremento de la inseguridad, el incremento de los delitos ambientales y en este caso también el incremento de las amenazas y riesgos para los periodistas que cubren la Amazonía, al punto de que para la Fundación Periodistas Sin Cadenas es gravísimo tener que reconocer que la Amazonía ya se ha convertido en una zona silenciada para hacer periodismo, de manera que hay medios que han desistido de cubrir temas que estén relacionados con corrupción, con delitos ambientales o con narcotráfico en particular y se han dedicado a cubrir cualquier agenda que tenga que ver con algo que no comprometa la vida de los periodistas. Esto es un fenómeno que se repite en América Latina y que nosotros lo hemos podido ver y es que cuando tenemos emergencias de medios pequeños, digitales, por lo general estos medios no cuentan con muchas personas, muchas veces son menos de cinco personas las que conforman estos medios, por lo tanto la vulnerabilidad se incrementa y eso también nos da señales para tomar medidas en cuanto a protocolos de seguridad específicos para este contexto, para esta realidad que no es una realidad que la hayamos vivido antes de hace aproximadamente cinco o diez años en Ecuador. La siguiente, por favor, María Clara. Esta realidad que quiero mostrarles en este mapa no es toda la realidad de lo que estamos enfrentando en el Ecuador pero es una de las que en los últimos años ha marcado la evolución acelerada de la violencia y de la inseguridad y de las amenazas en contra de la prensa y estoy hablando de la incursión de la minería tanto ilegal como legal o lo que se considera legal en el Ecuador porque estos proyectos mineros sean ilegales o no lo que han traído como consecuencia son amenazas en contra de poblaciones específicas, amenazas en contra de líderes protectores del territorio o defensores del territorio, amenazas en contra de periodistas y un alto o una alta vinculación entre estos delitos considerados ambientales y otras formas ilegales de delincuencia como por ejemplo el crimen organizado, el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas y otros fenómenos relacionados. Estos cinco puntos yo he olvidado colocar claramente el crédito, sin embargo, estos cinco puntos son identificados por dos científicos que yo los voy a compartir en el chat una vez que termine mi presentación porque son dos investigadores que están tratando estos temas tanto en Ecuador como en Colombia y están tratando de vincular cuáles son los actores involucrados y cuáles son los riesgos también que se enfrentan así como los actores amenazados frente al incremento de un fenómeno que el Estado no ha podido controlar en Ecuador. La siguiente. Obviamente lo que tenemos es que cada año se reportan los índices de agresiones o de libertad de expresión en el mundo por varias organizaciones obviamente Ecuador termina perdiendo lugares en este momento en la región nada más tenemos ya a Ecuador muy cerca de la zona roja en cuanto a la política periodística y muy cerca de estar en alta restricción y ojalá no ocurra pero cada vez más cerca de lo que se cataloga como no tener libertad de expresión porque el hecho de que el Estado no garantice las coberturas seguras cuando estos hechos ocurren o cuando estos fenómenos se incrementan es una amenaza clarísima para la libertad de expresión y tenemos ante nosotros como periodistas un Estado que al parecer no está comprendiendo lo que está ocurriendo con la libertad de prensa. solamente hago una mención en este momento con respecto a lo que ocurrió hace una semana y media en Washington la Relatoría para la Libertad de Expresión atendió una audiencia solicitada por organizaciones de la sociedad civil en Ecuador para hablar discutir a nivel internacional la realidad que está viviendo Ecuador y este incremento de los riesgos en contra de la prensa y tuvimos la presencia primero de representantes de estas organizaciones pero también de representantes del Estado ecuatoriano que básicamente demostraron una actitud de enterarse recién de los niveles de riesgo que está enfrentando la prensa ecuatoriana y entre estos casos el actual ministro de gobierno se comprometió como se han comprometido varias autoridades durante los últimos gobiernos a remediar esta situación sin embargo nunca han tomado ninguna medida y aquí hago una breve pausa para explicar qué es lo que ocurre desde ese año 2018 que pasó lo que pasó con los colegas de diario El Comercio y es que se ofreció la creación de un mecanismo de protección para periodistas por parte del Estado con la participación de varias instituciones del Estado y ese mecanismo no llegó a constituirse nunca solamente apareció como un documento como un texto y en el discurso pero ninguno de los gobiernos lo ha cumplido hasta ahora ante eso si podemos avanzar por favor una más estos también son datos del índice de Chapultepec que demuestran en lo que estamos esto que vemos enfrente marca hasta el día de hoy los días o el tiempo de impunidad sobre el caso del diario El Comercio del asesinato de los colegas del diario El Comercio para nosotros es importante dejar claro que el hecho de que el Ecuador viva en impunidad de este caso deriva en lo que estamos viviendo ahora con el resto de colegas periodistas y aquí tenemos si vamos al siguiente un nuevo responsable que no aparecía en esta lámina y es este señor el presidente actual que está por salir del gobierno y que tampoco ha cumplido con una responsabilidad específica que es desclasificar las actas del Consejo de Seguridad Pública sobre este caso lo que daría un mensaje potente por parte del Estado ecuatoriano para decir que no se va a permitir que la prensa ecuatoriana trabaje en condiciones de inseguridad lamentablemente eso no ha ocurrido y seguimos nosotros en situación de vulnerabilidad la siguiente lámina por favor ante esto solo comparto una cita de Mónica González que es una de las cofundadoras del medio CIPER en Chile que también piensa en qué es lo que está ocurriendo en América Latina y nos parece que es importante poner en contexto esta situación en cuanto a las amenazas que tenemos los periodistas y para nosotros es importante observar siempre que la prensa debe atender a vigilar y criticar o monitorear las acciones del poder político y por lo tanto pensar que las circunstancias que vive América Latina en este momento están vinculando estrechamente al crimen organizado con las autoridades políticas por lo tanto nuestra responsabilidad es tomar un partido muy claro por la independencia y por la por los digamos por la gestión de coberturas periodísticas seguras y altamente responsables la siguiente ante esto la segunda parte de mi exposición va específicamente a contarles qué es lo que estamos haciendo desde la fundación periodista sin cadenas y desde los medios en los que trabajamos los integrantes de la fundación que tiene que ver con proporcionar capacitaciones sobre seguridad tanto física como digital pero también recibir capacitaciones para actualizar nuestros propios conocimientos en este sentido la FLIP de hecho es muy cercana a la fundación y a muchos colegas con los que estamos construyendo una red de periodistas de investigación en Ecuador y hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo mucho sobre qué es lo que debemos implementar en nuestros contextos particulares entonces en este sentido la siguiente lámina nos muestra qué es lo que nosotros estamos reconociendo como elementos claves para que nuestras coberturas sean más seguras por ejemplo en materia de seguridad digital nosotros tenemos que implementar en nuestra seguridad protocolos específicos por cada caso de cobertura no es lo mismo cubrir casos relacionados con industria petrolera que cubrir casos relacionados con industria minera por ejemplo mucho menos en un país en el que los casos específicos de focos de explotación minera tienen rasgos diferenciadores no es lo mismo cubrir en la provincia de Napo por ejemplo qué es lo que pasa con la minería ilegal que cubrirlo en la provincia de Esmeraldas o que cubrir en la provincia de Morona Santiago o Zamora Chinchipe por citar algunos para esto hay varias cosas que cada periodista con los que nosotros trabajamos le recomendamos hacer una de estas tiene que ver con utilizar aplicaciones que identifiquen llamadas hay una que nosotros utilizamos que es digamos bastante recomendable y no sé si es que alguien me contradiga por algún conocimiento técnico mayor que el que yo tenga pero usamos TrueCaller como una de las aplicaciones que identifica llamadas y muchas veces nos permite evitar contestar llamadas de personas que no conocemos o de números que no son identificados luego usar aplicaciones de chat seguras algunas de las que nosotros recomendamos o la que más recomendamos de Signal aunque reconocemos que el chat de WhatsApp ha implementado varias medidas de seguridad mayores que las que tenía hace algunos años algo que es fundamental es implementar contraseñas seguras en todos nuestros dispositivos y cuentas de redes sociales y cambiarlas frecuentemente y esto bueno hay varios manuales varias recomendaciones en internet que podemos nosotros tomar para implementar estas medidas de seguridad por el tiempo no voy a profundizar en esto pasemos a la siguiente lámina por favor para cuando hablamos de seguridad física y coberturas en la Amazonía que es lo que nosotros implementamos siempre primero un acompañamiento del medio para el que trabajamos al reportero o reportera que está haciendo la cobertura in situ eso quiere decir que si es que nosotros estamos situados en Quito en este caso tenemos una persona que está activamente acompañando la cobertura de la persona que se moviliza hacia el lugar de la cobertura en específico y ese acompañamiento tiene que ver con monitoreo de comunicaciones como decía Viviana hace un momento pero también con comunicaciones con otros actores que pueden ayudar y estar enterados de qué cobertura se está haciendo en este sentido entran en acción organizaciones que están pendientes de este tipo de cosas en Ecuador hay varias una de estas es la Fundación Proyecta Sin Cadenas pero también está Fundamedios y otras organizaciones que desde la defensa de derechos humanos pueden activarse en cualquier circunstancia de emergencia ¿qué recomendamos? que estas coberturas siempre apunten a ser investigaciones colaborativas ya no vivimos una era en la que podamos tener garantías de cobertura segura si es que las hacemos solos o si es que las hacemos sin estas protecciones que construyan redes entonces sugerimos siempre que las investigaciones de alto riesgo tengan una connotación colaborativa que incluya a varios otros medios o a varios otros periodistas y que en lo posible no sean periodistas de la localidad donde se va a reportar el caso porque al ser poblaciones con muy pocos habitantes muchas veces los periodistas son conocidos por los actores que son propiciadores de la violencia o de la amenaza y las publicaciones en red quiere decir que nosotros pensemos siempre en que lo que vamos a publicar no necesariamente salga solamente en el medio para el que trabajamos sino que construyamos una red de medios aliados para que todos los medios publiquen las investigaciones que estamos haciendo cuando sobre todo son investigaciones de alto riesgo pasemos a la siguiente por favor cuando hacemos este tipo de publicaciones o de investigaciones es necesario visibilizar a las autoridades locales que pueden estar comprometidas o que pueden estar señaladas por nuestra investigación pero hacerlo desde fuera quiere decir que nosotros podamos contar con estos aliados desde fuera para que se pueda señalar a la autoridad sin que nosotros estemos expuestos solamente luego estas réplicas en medios aliados no solamente de la publicación que hicimos sino también de lo que nosotros estamos por ejemplo si es que recibimos algún ataque alguna censura o alguna amenaza en redes sociales utilizar a esos medios aliados para taggearlos para etiquetarlos y que puedan también ejercer algún tipo de reacción que nos pueda proteger o que nos pueda servir como de coraza en caso de que la amenaza pueda incrementarse estas son las etiquetas que debemos usar en general para que otros medios que trabajan en temas similares en la región puedan enterarse de lo que hacemos y en caso de que ocurra alguna emergencia pues pedir que reaccionen junto con nosotros eso eleva el grado de protección que podamos tener el siguiente por favor en Ecuador en vista de que no hubo esta reacción oportuna por parte del estado la sociedad civil se organizó algunas de las organizaciones que decidimos juntarnos y tomar medidas fuimos periodistas sin cadenas funda medios la organización nos faltan tres que se constituyó como fundación recientemente y algunos otros periodistas y medios que se han juntado en la conformación de lo que ahora desde septiembre se llama la mesa de articulación para la protección de periodistas que básicamente busca atender preventiva y reactivamente casos de amenazas en contra de periodistas que tengan incluso que salir del país como mencionaba Viviana ya hay colegas que han sido recibidos o atendidos con el asesoramiento y acompañamiento de FLIP desde Ecuador algunos de los nueve que hemos mencionado han tenido que entrar en esta lógica y hemos decidido apurar esta medida con la que tenemos además varios acompañamientos de organizaciones de fuera en vista de esta falta de acción por parte del estado pero además la siguiente lámina nos muestra qué es lo que tenemos afuera porque esto ya ha ocurrido es decir los riesgos que nosotros estamos viviendo en Ecuador que pueden resultar nuevos en la región no son nuevos Colombia tiene una gran lamentable pero gran experiencia durante muchos años de cuáles han sido los riesgos en contra de defensores de derechos de territorio y de periodistas y por eso es que para nosotros FLIP es fundamental por la cercanía y las similitudes de problemas que vivimos Ecuador y Colombia luego están por nombrar algunos reporteros sin fronteras del comité para la protección de periodistas artículo 19 en México y varias otras organizaciones que pueden echarnos una mano si es que estamos experimentando algún tipo de amenaza la siguiente por favor con esto me despido yo lo que quería solamente para concluir y reiterar algo de lo que había dicho a lo largo de mi presentación tiene que ver con cambiar el chip de cómo estamos haciendo periodismo y sobre todo pensar en que la cobertura amazónica tiene que renovar también sus políticas o sus prácticas y una de las claves es entender que los problemas amazónicos no son problemas nacionales los problemas amazónicos son problemas regionales los estamos enfrentando como país como región quiero decir no como países independientemente por lo tanto nuestra respuesta para coberturas periodísticas debe tener ese alcance el alcance de cubrir regionalmente de cubrir en red de cubrir con periodistas de la región de establecer lazos y escuchar lo que están viviendo los periodistas de la región para tener mejores protocolos de prevención y de reacción ante los riesgos que estamos viviendo en América Latina en Sudamérica y en la conca amazónica en particular muchas gracias bueno pues muchísimas gracias ya aquí dejé de compartir ¿verdad? todavía está compartida todavía estás vamos a quitarla acá ya ahí quedó ¿verdad? ahí está listo perfecto muchas gracias Diego por esta interesante intervención yo quisiera destacar de todo eso que nos contaste el tema de cómo la Amazonía ecuatoriana pero la Amazonía regional ¿no? como destacas al final la Amazonía regional es una pues digamos la Amazonía está cada vez más silenciada ¿no? y silenciada porque hay periodistas en el territorio cada vez más vulnerables ¿no? sobre todo medios pequeños de origen digital ¿no? que están cada vez más amenazados por una circunstancia creciente de violencia y por nuevos actores que van llegando minería ilegal que está vinculada al narcotráfico y demás ¿no? y cómo el estado ecuatoriano pero también los demás estados parecen no darse cuenta de la gravedad de la situación de la prensa y lo que eso significa para nuestros países y para la región amazónica pero además quería destacar claro el esfuerzo que ustedes hacen como sociedad civil organizada ¿no? tratando de proteger a la a la pues a los periodistas y a la prensa y además asociándose no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional entendiendo que cuando hablamos de la amazonía hablamos de la panamazonía ¿no? y no sólo de la amazonía en cada uno de nuestros países así que muchísimas gracias por tu intervención con eso entonces pasamos a Manuel Manuel de nuevo bienvenido voy entonces a pasar a tu presentación si me dan un momento y les pido por favor que me confirmen una vez puedan ver la presentación de Manuel ¿ahora la pueden ver? sí ahí se ve sí adelante bueno hola con todos yo soy Manuel Novik soy periodista de Quito de Ecuador y soy miembro de la revista Plan B somos un medio digital de periodismo de investigación ya con un poco más de 10 años de vigencia así que bueno un poco de mí he cubierto reportajes en la en la amazonía en algunas comunidades he viajado al parque nacional Yasuní que fue un poco el tema del año pasado por la consulta popular y también he cubierto minería también en algunas regiones de la amazonía en cuanto sobre todo al cobre y la pesca ilegal en Galápagos así que bueno estas han sido algunas de las investigaciones a más largo plazo que he realizado ¿sí? ¿podemos pasar? listo bueno yo quería conversar sobre dos ejes y contar un poco sobre mi experiencia dar algunos tips prácticos de cómo es hacer periodismo en la amazonía desde la perspectiva de un periodista quiteño que está más acostumbrado a moverse en un ambiente más urbano así que lo primero sería la accesibilidad y ahí el primer tema y lo más importante es la logística y el manejo de presupuesto creo que eso es algo súper importante para planificar investigaciones a veces son investigaciones que toman meses de realizar o incluso hasta años y muchas veces son pocos los días los que podemos realmente pasar en el territorio o en las comunidades porque son lugares muy lejos y todos tenemos como medios digitales presupuestos limitados así que creo que es súper importante planificar bien y eso coordinarlo con las comunidades cuando van a poder estar disponibles porque ellos también tienen sus vidas tienen sus épocas en donde de pronto no pueden atenderte y llevarte a recorrer con todo el tiempo que tú necesitas y bueno algunos detalles en torno al presupuesto por ejemplo en Ecuador es súper caro moverse en avión es la opción más rápida pero los pasajes son súper caros entonces lo más práctico se vuelve viajar en bus pero bueno ahí también entran algunos temas de seguridad porque también viajar en bus con equipos de seguridad es peligroso y sobre todo por ejemplo en el último viaje que hicimos con mi compañero de plan B a Zamora que es una región en donde está la mina de Mirador que es la más grande del país en este momento pero que también es una zona donde también ya hemos visto los reportes de la creciente minería ilegal que se está dando ahí y bueno nosotros para llegar a esta mina que está casi en la frontera con el Perú tuvimos que pasar por algunos de los pueblos donde sabíamos que había esta actividad ilegal entonces ahí valoramos si debíamos movilizarnos en bus o si debíamos rentar un automóvil desde alguna ciudad más grande y bueno lo que decidimos fue últimamente movernos en bus porque también es un problema dejar el automóvil que nos puedan robar tener que lidiar con seguros de autos entonces todos esos todos esos todos esos temas los he ido aprendiendo en los viajes que he realizado y también otro tip importante es un poco apoyarse en las organizaciones porque las organizaciones sociales son las que están muchas veces en territorio y bueno nosotros a veces hemos coordinado cuando ellos hacen viajes también nosotros movilizarnos con ellos y así también se pueden hacer grupos más grandes y llegar con un poco más de información a las zonas otro tema también en torno a la accesibilidad y hay que tomar en cuenta es que los caminos están en mal estado y en la Amazonía recién hicieron un paro por eso porque las carreteras realmente están muy mal entonces es otro factor ahí de la movilización que toma mucho tiempo se vuelve más peligroso entonces bueno la accesibilidad para mí realmente es uno de los dos factores claves cuando he planificado viajes y reportajes en la Amazonía y con eso podríamos pasar a la próxima por favor me declara y el otro tema importante es la seguridad entonces bueno yo creo que en estos últimos dos años he realizado al menos unos tres o cuatro viajes a la Amazonía y el primer consejo que a mí me dieron es el tener un fixer un contacto allá estuve por ejemplo les comentaba en el parque Yasuní y ahí teníamos una persona una comunidad que nos iba a recibir que sabíamos que ellos estaban abiertos a conversar con nosotros ellos son una comunidad en Dicaro que estaban afectados por la actividad petrolera y creo que eso es súper importante también porque por ejemplo ese viaje en total si es que lo tomamos desde salir en Quito en carretera hasta el Coca y de ahí tomar otros buses de ahí hay que moverse algunos tramos en lancha luego la comunidad te lleva a su territorio es casi un día de movilización entonces es importante eso y el tema del Fixer también por ejemplo en la foto pueden ver esta es la mina esta es una piscina de desechos la mina de mirador al sur del país que les comentaba y en este caso el Fixer también fue súper importante porque en estas regiones de la Amazonía uno también puede ver la debilidad del Estado y cómo incluso contactarse con autoridades que le pertenecen al gobierno puede ser un poco riesgoso porque uno escucha a veces que las autoridades están en complicidad con las empresas y claro a veces avisar hay que saber también en qué contextos avisar a las autoridades gubernamentales entonces bueno para este viaje yo intenté avisar a la Defensoría del Pueblo para que se comuniquen con oficinas en esta provincia pero noté que había un poco una actitud en donde no querían hacerse cargo entonces más bien me moví por el lado de organizaciones sociales que sabía que habían hecho trabajo en este territorio y que yo tenía mucha más confianza en estas organizaciones que ya me pudieron recomendar un contacto conocido también de ellos otro tema que me ha servido en cuanto a la seguridad y esto también en algunas ocasiones en las que he viajado solo es poder tener un chofer creo que es algo que también hay que considerar en el presupuesto pero por un lado es una persona que de pronto conoce de la zona también hay que saber quién es porque nunca se sabe pero es algo que me ha servido también para poder hacer práctico el reportaje terminarlo rápido porque a veces si uno depende del transporte público en estas regiones amazónicas que son de difícil acceso es muy escaso el transporte hay uno o dos buses al día y el transporte público también se vuelve más caro entonces algo que prácticamente me ha servido para hacerlo más práctico es de pronto negociar con un chofer y alguien que ya conoce la zona te puede ayudar a llegar a distintos lugares lo que decía de saber a quién notificar y bueno también he empezado yo por mi parte a utilizar aplicaciones de rastreo ahorita estoy utilizando una que se llama Live360 y ahí bueno hay que tomar en cuenta que tiene pros y contras lo bueno es que claro tiene una localización súper exacta y es algo que uno puede abrir una cuenta con personas de confianza no sé del trabajo pero bueno lo malo es que claro depende de la de la señal de la compañía de datos celulares y también consumen bastante batería entonces eso es algo a tomar en cuenta yo creo que todavía en mi experiencia no he estado en lugares en donde he necesitado de otro tipo de dispositivos que sí he escuchado que son ya de localización satelital que ahí son mucho mejores porque no dependen tanto de la compañía de datos sino simplemente ya es un dispositivo que tiene una señal adicional y bueno creo que estoy llegando al tiempo así que bueno también había recopilado algunas cifras que me llamaron la atención del año pasado de Fundamedios que presentó que hubo 356 agresiones a periodistas en el país y también algo sobre lo que decía Diego de los periodistas exiliados que bueno creo que uno cuando viaja ve un poco esas amenazas en este tema que vimos de la minería creo que también es importante ser cauto con las fuentes que uno tiene que están allá porque son a veces personas que de pronto no tienen tanto ese miedo de hablar porque les han quitado su vida y su entorno en muchos casos pero bueno es importante también proteger a las fuentes que son las que se quedan ahí así que bueno les había dejado mis contactos al final de la presentación y con eso termino muchas gracias bueno muchas gracias Manuel ya creo que estoy quitando acá la presentación ¿verdad? me confirman ya no la ven ¿cierto? sí listo perfecto muchas gracias Manuel por tu intervención quisiera destacar la importancia de tener planes con presupuesto y logística además planes realistas porque muchas veces tenemos planes enormes para hacer grandes historias pues que de repente no son viables ¿verdad? entonces es muy importante el tema de tener planes realistas de trabajo que se ajusten a los presupuestos que tenemos y a los tiempos que tenemos de trabajo pero además digamos tú hablabas de la necesidad de tener un fixer en territorio de trabajar con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que estén presentes en el territorio y tener mucho cuidado cuando tenemos esas sospechas de que de pronto las autoridades están en alianzas ¿no? con empresas extractivas o con empresas ilegales ¿no? en los territorios que puedan al contrario de protegernos tenernos no ponernos más en riesgo entonces esas cosas bien importantes tenerlas en cuenta te agradezco entonces muchísimo tu intervención y a todos los invitados también quiero invitar de nuevo a quienes están conectados conectadas que nos envíen sus preguntas ahí en lo que ustedes encuentran en pantalla la sección preguntas y respuestas ahí vamos a estar canalizando todas las preguntas los invitamos a que nos cuenten qué inquietudes tienen porque nuestra intención es que quienes postulen a las becas de historias periodísticas que tenemos en este momento abiertas pues tengan planes de seguridad robustos y pero además pues que la gente en general que trabaje en la región pueda hacer una buena planificación de su trabajo para que podamos seguir visibilizando una región que como nos contaba Diego pues está cada vez más silenciada yo quisiera entonces antes de pasar a las preguntas del público conectado quisiera empezar de pronto con Viviana no porque cada uno de ustedes nos ha planteado tips para asegurar a los periodistas pero yo de pronto quisiera preguntarle a Viviana qué podemos hacer para proteger además a las fuentes bueno ese ese es un tema que vería yo como bastante complejo porque digamos que hay la relación con las fuentes o la protección con las fuentes diría yo que empieza desde la planificación de la reportería ¿no? empieza desde pensar en si voy a verme con esa fuente en el municipio en el que todo el mundo la conoce y van a saber que me reuní con ella por ejemplo ¿no? pero también en si debería yo garantizar anonimato y no solamente porque me lo pida sino en contemplar yo por ejemplo ofrecerle el anonimato ¿no? también tratar de que la información que me da esa fuente pueda tener otras fuentes es decir que yo pueda tener esa información confirmarla con otras personas porque esto a veces puede contribuir a que no se focalice la atención en una sola persona ¿no? y en que se identifique tan fácil que fue esta u otra persona la que me dio esa información porque pueden haber otras alrededor que también están confirmando X dato o X cifra ¿no? esto puede ayudar como a identificar y lo otro que yo diría es que es importante también tener en cuenta dentro de estos planes de acción a las fuentes ¿no? y es como si llega a haber alguna amenaza a quien puede acudir ¿no? localmente pero también nacionalmente ¿no? a qué autoridades a qué organizaciones sociales ¿quién respalda esta fuente localmente? ¿no? pertenece a alguna comunidad ya que pueda hacer algo más entonces tener también un poco mapeado si esta fuente puede tener una situación de riesgo muy alta o extrema como le creamos también unas rutas de acción frente a determinadas situaciones que puedan ocurrir para poder pues activarlas más fácilmente cuando ocurren eso es lo que diría Perfecto muchísimas gracias Viviana yo quisiera seguir con Diego porque Diego nos habló de la importancia de trabajar en equipo también como una estrategia de seguridad y entonces un poco yo quisiera preguntarle en esa misma línea ¿cómo podemos armar reporterías transfronterizas seguras? Bueno María Clara de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido primero lo que ustedes están promoviendo me parece que es algo que se está volviendo común y me parece que es un gran síntoma y es que las convocatorias ya están pensando en temas de seguridad es decir en prevenir desde la seguridad cualquier tipo de cobertura y eso también está ocurriendo con medios de la región que están pensando en que hay temas que por más que es necesario contarlos tal vez no es el momento oportuno porque las condiciones de seguridad no son óptimas todavía entonces primero se trabaja en construir esas condiciones óptimas de seguridad para que se puedan hacer pero si se reduce mucho el riesgo cuando la cobertura se realiza desde distintos frentes o desde distintos colegas de diferentes medios y de alguna manera con la lógica del largo aliento para la cobertura no funciona mucho cuando uno está cubriendo noticias o cubriendo el breaking news eso es una cuestión un poco contraproducente y por eso es que cuando hay niveles de riesgo altos por lo general lo que se necesita es periodismo de investigación profunda y ese periodismo de investigación puede contar con varios miembros de equipo en ese sentido un editor siempre tiene que estar siempre tiene que ser parte de ese equipo porque un reportero solo no va a poder medir todos los riesgos que está enfrentando al cubrir un tema y por otro lado si es que tienes un equipo de periodistas de distintos países o al menos de dos países tú puedes discutir permanentemente cuáles son los riesgos jurídicos los riesgos de seguridad física etcétera que en cada país se están enfrentando porque en algún momento uno puede compensar al otro periodista si es que algo no lo podemos obtener por ejemplo en Ecuador porque no recuerdo si Manuel contaba esto pero en Ecuador también nosotros enfrentamos mucho el hermetismo en las fuentes del sector público es decir el sector público bloquea mucho la información el Ministerio del Ambiente es uno de los ministerios que más bloquea información o entrega información distorsionada o incompleta sin embargo muchas veces las autoridades en Ecuador responden más a algún medio que es de fuera porque se ven más expuestos o porque se ven un poco más sí como arrinconados que cuando un medio ecuatoriano lo solicita ese tipo de cosas son estrategias que ayudan y tienen que ver con garantizar un nivel de seguridad mayor pero también con esperar es decir el ejercicio seguro del periodismo tiene que ver para nuestro modo de mirar las circunstancias tiene que ver con saber esperar con saber a veces posponer una publicación puede ser eso también una necesidad cuando vemos que no podemos llegar con seguridad a un punto donde tenemos que llegar lo otro que bien decía Manuel tiene que ver con proteger las fuentes y es que yo estoy hablando de un tema transnacional no puedo saber cuál es el nivel de exposición que tengan los periodistas por ejemplo en Colombia entonces tengo que saber de gente de Colombia que esté muy cercana cómo son los niveles de seguridad que enfrenta cada fuente para saber cómo proteger a esa fuente es decir ser muy respetuosos con quien está más cerca de la realidad para que esa persona sea quien sugiera las mejores decisiones es un ejercicio por eso digo es un ejercicio de cambiar el chip de cómo hemos hecho periodismo hasta la fecha porque América Latina está enfrentando problemas serios y entonces esta conexión este aprendizaje constante entre colegas es fundamental muchas gracias muchas gracias Diego y justamente hablando de cómo estamos cambiando el periodismo en este momento y cómo tenemos que cambiar las prácticas periodísticas para sobrevivir para seguir informando y para seguir informando a profundidad yo quisiera preguntarle a Manuel ¿qué de esas prácticas tradicionales de periodismo crees tú que debemos eliminar? ¿qué no debemos hacer? digamos ¿cuáles son las cosas claves que no debemos hacer para poder garantizar nuestra seguridad al cubrir la Amazonía? Buena pregunta a ver yo no he tenido tanto la experiencia en medios tradicionales o más grandes siempre he estado en cuanto a medios digitales y creo que siento que la lógica con la que he venido trabajando ya se me ha hecho natural y a veces veo que un poco en los medios tradicionales es algo distinto partiendo desde que no hay un espacio en los medios grandes para hacer a veces investigaciones más profundas o que requieran más tiempo y eso también contribuye con lo que también decía Diego sobre el silenciamiento que hay en la Amazonía porque a veces son temas que la gente no ve como propios cree que no le afectan y eso de pronto no funciona con la lógica que tienen los medios de audiencia de clics y entonces es un círculo que se va generando y es un poco la libertad donde sí se ofrecen los medios digitales de tener una agenda más propia y poder proponer temas creo que ya depende del periodista de encontrar buenas historias entonces creo que en ese sentido es donde se quiebra esa lógica de los medios tradicionales que en cambio en los digitales existe un poco más esa libertad de hacer otros temas de moverse un poco más discretamente y bueno son como decía también pros y contras hay veces que claro llegando con un medio conocido la gente a veces es más abierta a hablar pero bueno son como los gajes del oficio y como uno tiene que ir aprendiendo a movilizarse en el territorio también así es muchas gracias Manuel yo quisiera preguntar un poco esta pregunta abierta para cualquiera de ustedes que quiera responderla se ha hablado mucho también en general de cómo hacer buen periodismo es también una estrategia para protegernos de nosotros garantizar que tenemos un buen nombre que tenemos credibilidad es también una estrategia de protección para los periodistas yo quisiera un poco que alguno de ustedes me hablara acerca de la importancia de la multiplicidad de fuentes de la contrastación y de digamos del trabajo a profundidad justamente como una estrategia de seguridad de pronto si quieren empezamos por Diego muchas muchas gracias María Clara si tocas algo fundamental hace poco tuvimos la oportunidad de recibir la visita de Oscar Martínez del Faro del Salvador acá en Ecuador justamente para hablar de lo que está enfrentando Ecuador con la experiencia que tiene el Salvador y en ese sentido él llegaba a esta conclusión de que la mejor medida de seguridad que puede tener el periodismo es hacer buen periodismo y esto implica pasar por los requisitos fundamentales del oficio que es publicar siempre contenidos que hayan pasado por la verificación la contrastación y el aporte de contexto en ese sentido hay una cuestión que juega como un factor adverso para muchos periodistas y medios pequeños en pequeñas localidades que tiene que ver precisamente con la falta de recursos la falta de recursos está llevando a muchos colegas a aceptar varios otros trabajos que comprometen la ética del oficio periodístico y en ese sentido nosotros permanentemente hacemos un llamado a que meditemos y pensemos en nuevos mecanismos de financiamiento de los nuevos medios los nuevos medios están emergiendo por periodistas que han sido formados en escuelas de comunicación y periodismo pero que sin embargo están enfrentándose a circunstancias locales muy adversas que el momento en que un medio no pueda ser rentable obliga a estos colegas a trabajar en tres o cuatro cosas más y entre esas cosas muchas veces tienen que ver con trabajos que promocionan la imagen de un político de turno o digamos mezclan funciones de la comunicación que atentan contra los principios éticos del oficio ahora hay organizaciones a nivel internacional que están ya pensando en esta adversidad y están procurando recursos postulables y demás para sostener medios pequeños para sostener emprendimientos periodísticos pequeños creo que es una oportunidad para apuntar hacia eso y evitar que esta contaminación por parte de intereses políticos o económicos se aproveche de la precariedad de los colegas periodistas de nuestra región y básicamente atenten contra la ética yo repito es una es una batalla muy compleja muy difícil pero mientras sepamos cómo estamos trabajando en la región todos los colegas en los distintos tipos de medios que tenemos en la región vamos a encontrar más rápido soluciones que nos ayuden a evitar estas adversidades se apagó se apagó tu audio María Clara aquí estaba aquí estoy listo gracias no te agradecía y les decía pues invitando de nuevo a todas las personas conectadas a que nos envíen sus preguntas que queremos un poco justamente la idea de este espacio es escuchar de ustedes y de las inquietudes que tienen frente al tema de armar reporterías con seguridad pero digamos mientras nos llegan preguntas yo quisiera justamente preguntarles acerca de los temas de las formaciones porque hablamos mucho de la necesidad de hacer periodismo en profundidad periodismo en equipo periodismo transfronterizo para justamente abarcar la Amazonía como región pero pues eso requiere digamos de eso requiere de capacitación eso requiere un poco de formación ¿no? y entonces yo quisiera un poco que nos contaras ¿qué crees tú que es necesario? de pronto esta pregunta ya que nos acaba de hablar Diego quisiera hacerse la Viviana ¿qué crees Viviana? que hace falta más formación para los periodistas para que ellos puedan realmente crear historias en las que analicen patrones comparen fuentes armen como historias además en equipo y transfronterizas que realmente tengan algún impacto en la región ¿en qué nos falta la formación? Pues yo creo que sí hace falta más accesibilidad ¿no? a escenarios de formación y capacitación pero creo que creo que de pronto la falta la falta de información o de crear investigaciones de largo aliento y que puedan tener impacto es un tema que va más allá de si los periodistas pueden estar formados o no que por supuesto es un factor pero yo creo que implica pues que no hay condiciones para hacerlo o sea o sea estamos hablando de una región en la que se amenazan periodistas en los que los periodistas se exilian en las que hay asesinatos ¿no? por hacer investigaciones a profundidad entonces creo que para mí por supuesto es importante que que los periodistas por ejemplo que tienen que han sido periodistas de manera empírica ¿no? que se han formado como periodistas digamos pues desde desde el hacer periodístico y no desde la teoría ¿no? por supuesto a mí me parece que es importante que puedan recibir y acceder a formación porque como lo hablábamos ahora creo que la formación puede dar también pautas de buenas prácticas que ayudan también en pues digamos en en el que hacer pues a la a la autoprotección y por supuesto también pueden permitir hacer mejores investigaciones pero sobre todo creo que pues es que hay que luchar contra un monstruo mucho más grande que es pues el contexto en el que vivimos al menos en Latinoamérica ¿no? y eso implica entonces no formar a los periodistas solamente en cómo hacer periodismo y cómo hacerlo bien sino en este tipo de cosas en cómo pueden protegerse en cómo colectivizar el periodismo pensando en la autoprotección y creo que sobre todo hace falta generar una conciencia real y una conciencia digamos genuina en los medios de comunicación grandes chicos medianos ¿no? y en los mismos periodistas de que pues hablar de autoprotección y hablar de seguridad es que es indispensable o sea esto no es de me van a una charla o me piden en un proyecto que lo haga sino es que esto es del día a día esto es como contrastar fuentes esto es como creo que generar esa conciencia también para mí es uno de los factores que pueden llegar a generar el ambiente también óptimo para poder crear pues mejores historias periodísticas así es muchas gracias y no tenemos preguntas así que yo quisiera un poco finalizar este espacio con volviendo a Diego justamente porque tengo entendido que ustedes quieren seguir reforzando este tema de la seguridad en próximos eventos y quería que nos contaras un poco qué es lo que tienen ustedes en mente para seguir reforzando este tema perfecto bueno María Clara a ver particularmente yo creo que lo que tenemos pensado es continuar con hacer un trabajo paralelo entre la cobertura periodística y la capacitación y autoformación el ejercicio de humildad en el periodismo en estos tiempos y ante estas adversidades es fundamental para nosotros entonces como decía al inicio es importante primero capacitarnos permanentemente y trasladar esos conocimientos a los colegas que no tienen muchas veces el acceso que nosotros tenemos a esos conocimientos es decir contagiar conocimientos construir redes de trabajo es importantísimo para nosotros y no digamos no es una cuestión coyuntural o que solamente responda a este momento es algo que creemos que tiene que instaurarse en la región creemos que tenemos que inaugurar una forma de hacer periodismo mucho más pensando en las necesidades de las poblaciones de quienes estamos hablando y no en el protagonismo del medio o del periodista que está contando esas historias así que esa es una gran lección que ya nos han dado varios colegas en la región de hecho el trabajo que hace la fundación Gabo por poner un ejemplo lo mismo que ha ocurrido en el salvador con el faro para nosotros son referentes súper fuertes de cómo conectar las necesidades del periodismo para mantener el periodismo como una institución tan necesaria que es para la democracia justo cuando la región está enfrentando graves problemas en cuanto a la democracia entonces capacitarnos y al mismo tiempo hacer más y mejor periodismo implica hacer periodismo en red colaborativo hacer un ejercicio de humildad permanente y entender que el periodismo es un oficio que tiene particularidades y que es muy necesario para preservar la salud de la vida democrática en nuestra región así es muchísimas gracias Diego digamos de nuevo un llamado a prestarle mucha atención a la oportunidad y a la idea y a la necesidad de hacer periodismo colaborativo además para hablar de la Amazonía completa no la Amazonía en micro la Amazonía local o la Amazonía por países sino realmente la Amazonía que es de lo que debemos nosotros estar hablando así que les agradezco mucho agradezco mucho a Diego a Viviana a Manuel a todas las personas que se conectaron hoy y pues así nosotros vamos llegando al final de nuestro seminario web de nuevo agradeciéndoles que se hayan conectado pero además quiero de nuevo invitarlos a que se postulen a la beca que tenemos en este momento abierta para historias transnacionales sobre delitos ambientales en la Amazonía y sus posibles soluciones les recuerdo que esta convocatoria está abierta hasta el primero de diciembre pero además quiero contarles que si ustedes entran a la página de Earth Journalist Network que es www.earthjournalism.net ahí y si ustedes se inscriben al newsletter van a poder recibir todas las convocatorias que tiene esta organización que son muchas que salen permanentemente y también digamos pueden seguir la organización por medio de la plataforma X a través de arroba earthjournalism ahí nosotros estamos poniendo todo el tiempo convocatorias tanto de la Amazonía como de muchas otras cosas y pues porque nosotros queremos trabajar con todos ustedes queremos que postulen y queremos que hagamos entre todos muy buenas historias y sobre todo en este proyecto Conservando Juntos queremos además visibilizar las amenazas que existen sobre la región amazónica y sus posibles soluciones así que esperamos saber de todos ustedes en los próximos días y pues que ojalá muchos de ustedes hagan parte de nuestra beca con eso terminamos muchísimas gracias y buenas noches para todos y todas muchas gracias muchas gracias chao buena noche para todos chao 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 Gracias.